¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de nuevo en Gods and Glory Happy Wheels 3D para los amigos Y bueno, hoy teníamos pendientes los mapas más difíciles de este juego Venga, vamos a enfrentarnos a ellos con papi y con Timmy ¡Hola hijo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un momento, un momento que estoy intentando hacer una cosa ¡Madre mía! Si es que soy el mejor ¿A que sí hijo? ¡Maldita sea! Dios, si es que ya tengo una práctica increíble Mira, mira cómo me he quedado ahora, estarás a gusto y tirado ¡Ay papi! Estoy un poco mareado de las vueltas que has dado ¿Qué dices? Se han sido unas super vueltas profesionales, maldita sea ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ole! ¡Mira, mira! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos a enfrentar... ¡Uy! ¡Mierda! Me he caído ¡Si es que eres tonto papi! Vamos a enfrentarnos a este estúpido mapa que por lo visto hay que coger aquí unos cuantos turbos ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Ay Dios mío! Me he cortado un pie ¡Ahí hay sierras! ¡Hay sierras por la carretera! ¡Por Dios papi! ¡Ten cuidado con las sierras! ¡Son muy peligrosas! Tranquilo hijo, tranquilo que hoy estoy en modo profesional Ya sabes que hoy nos tocan los mapas más difíciles ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ahí había dos! ¡Uy! ¡Pero qué tenemos que hacer aquí! ¿Aquí hay un looping o algo así? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hijo! ¡Si es que hoy te tienes que arrodillar ante mí! ¡Si es que soy el maldito mejor! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el mejor! ¡Papi! ¡Las sierras me han cortado! ¡Y a mí que me importa! ¡Yo soy el mejor estúpido! ¡Mira, mira, mira! ¡Voy a ver tu cadáver! ¡Tu sucio y apestoso cadáver cortado! ¡Uy, mira! ¡Ahí está tu cabeza! ¡Si es que eres un manco! ¡Ahí está todo tu cuerpo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Me espero de aquí! ¡Vámonos al siguiente mapa! ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios mío, hijo! ¡Estamos en nuestro siguiente mapa! ¡Mira aquello! ¡Mira lo que hay allí! ¡Esto es muy peligroso! ¡Dios, papi! ¡No veo ni torta! ¡No veo ni torta! ¡Tengo miedo! ¡Tranquilo, hijo! ¡Yo te protegeré! ¡Mira! ¡Linterna! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Ay, Dios! ¡Ya está con la linternita otra vez! ¡Tranquilo, hombre! ¡Y mira, mira cómo pasamos! ¡Uy! ¡Había sierras por esa calle! ¡Ni las he visto! ¡Venga, venga! ¡Mira, mira, mira! ¡La bolita esta! ¡La bolita! ¡¿Qué va a hacer la bolita?! ¡Si es que la voy a hasta torear aquí un poco! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué princar la bolita! ¡Papi! ¡Tú eres tonto! ¡Qué nariz te pasa! ¡Vale! ¡Lo siento, lo siento! ¡Ha sido una broma! ¡Solo quería ver la fuerza de esa bola! ¡Creía que era de plástico! ¡De plástico! ¡Pero sí! ¡Pesa un tonel! ¡Dios mío! ¡Tranquilo! ¡Mira, mira! ¡Ahora le esquivamos por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Es todo un poco de miedo! ¡Cuidado y bombas por ahí! ¡Algo ha explotado! ¡Pero es que lo hijo nos escabulliremos en las sombras! ¡Algo está disparando ahí! ¿Qué es? ¿Nos acercamos? ¡No, papi! ¡Por Dios, no te acerques! ¡Ah! ¡Pero qué caguica! ¡Por Dios! ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Un punto de control! ¡Oh, Dios mío! ¡El callejón de las sierras de la muerte! ¡Papi, no entres por aquí! ¡Pero estás loca! ¿A quién se le ocurre entrar por aquí? ¡Te diré yo a quién se le ocurre a mí! ¡Uy! ¡Mierda, me he caído! ¡Activamos la luz y vamos pa'lante! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Dios! ¡Me he caído, maldita sea! ¡No, papi! ¡Lo habíamos pasado! ¡No quiero volver a repetir esto! ¡Pues toca repetirlo, hijo! ¡Pero tranquilo que yo estoy aquí para pasármelo a la primera! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ay, Dios, papi! ¡No sé cómo lo has hecho! ¡Tienes una suerte increíble! ¿Qué dices suerte? ¡Si yo soy un profesional! ¡Maldita sea! ¡Mira, mira, uuuh! ¡Qué coño era eso! ¡Ay! ¡Una sierra colocada en el techo para matarte! ¡Dios! ¡Qué mala leche tiene el creador de este juego, en serio! ¡Venga ya de una maldita vez! ¡Esto está hecho! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ole! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ole! Y ahora llegamos aquí a la sierra esta de la muerte. ¡La pasamos tranquilamente! ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Qué más peligros hay por aquí! ¡A ver! Parece que tenemos que ir por la calle principal, ¿o no? ¡Oh, Dios mío! Tenemos que meternos en esta... En este lugar. Está infestado de minas, hijo. ¡Por Dios, papi! ¡Ten mucho cuidado! Tranquilo, lo tendré. Estas cajas las podemos tirar o no. ¡Uy, sí! Parece que sí, pero no veo nada. No vemos las minas, hijo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Nosotros cogemos el puntito amarillo y nos piramos de aquí. ¡Ay! Dios, me he caído. No puede ser. Vale, hijo. Vamos a intentar esta vez entrar por el otro lado. A ver, a ver, a ver. ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Se nos caen las cajas encima! ¡Uy, ey, 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 ey! ¡Papi, por favor, ten cuidado! ¡Está explotando todo! ¡Dios! ¡Qué miedo! Tranquilo, está todo controlado. ¡Ha hecho que exploten todas las minas! ¡Para! ¡Ay, mierda, me he caído! ¡No puede ser! ¡Si es que papi eres tanto! Vale, hijo, mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a entrar simplemente por aquí. Un poco así. Vale, vale. Y ahora para atrás. ¡Ay, para atrás, para atrás! ¡No, no, no! ¡Papi, por Dios! ¡Éstate quieto! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Tranquilo, hijo. Está todo calculado. Maldita sea. ¡Ay, ay! Giramos por aquí. Giramos por allí. Ahora avanzamos un poco. ¡Y salemos de la casa de las minas! ¡Ja, ja! Y ahora vamos por aquí. ¡Eh! ¡Qué te he dicho! ¡Qué te he dicho! ¡Toma! ¡Soy el mejor luz encendida! ¡Luz apagada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has tenido una suerte increíble! ¡Manco! ¿Qué dices, estúpido? ¡Que yo soy el mejor! ¡Ganeo las mejores estrategias de la historia! ¡Como esa de reventar todas las minas y después salir! ¡La mejor idea que he tenido nunca! ¡Ay, Dios! ¿Pero por qué tengo que cargar yo con este hombre? ¡Bueno, hijo! Ahora sí que te he traído al exterior, ¿eh? A donde a ti te gusta, al campito. ¡Sí! La verdad es que aquí se está muy a gusto. Sí, pero tranquilo. Que te he traído para una cosa muy guay. Ya verás. ¿Para qué cosa? ¡Pues para dar un super salto de la muerte! ¡No, papi! ¡Para, por favor! ¡Bueno, uoh! ¡Mierda! ¡Teníamos que ir ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, papi! ¡Mira mi postura! ¡Mira mi postura! ¡Ay! ¡Me he roto todo! ¡Ah! ¡Pero qué manco eres, hijo! ¡Eres manco hasta para caer al suelo! ¡Venga, empezamos otra vez! ¡Tenemos que coger el super salto totalmente recto! ¡Venga, hijo! ¡Vamos, papi! ¡Por Dios, sacame esto! ¡Ya quiero irme a mi casa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ole, ole, ole! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, madre mía! ¡Me he roto los brazos! ¡Me he roto las piernas! ¡Te he dejado ahí tirado como un pringao! ¡Adiós, estúpido! ¡Que te venga! ¡Dios! Creo que me estoy desagrando, pero... ¡Conseguiré llegar a la meta! ¡He dado el super salto! ¡Ah! ¡Soy el mejor! ¡No tengo mano! ¡No tengo pie! ¡Me he quedado manco! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Pero soy el mejor! ¡He conseguido la victoria en un mapa muy difícil de un super salto desde la colina! ¡Ja, ja! ¡Y ese estúpido niño no me volverá a molestar! ¡Jamás! ¡Aquí estoy otro vez, papi! ¡Joder! ¡Pero qué pesado eres! Bueno, pues... Aprovecho para presentarte el último mapa más difícil de la historia. Yo lo he llamado... En la pequeña carnicería. ¡Mira, mira, 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 mira lo que tenemos ahí! ¡Mira lo que tenemos ahí, hijo! ¡No, papi! ¡No avances! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Ahí hay mucho! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Mira! Máquinas de sierras, todo lleno de sangre, minas... Y bueno, eso es solo la primera parte. ¡Papi, sal de aquí ahora mismo! ¡Jamás! Tenemos que enfrentarnos al mapa más difícil de este juego a la... Y encima... Y además, si nos lo pasamos, la gente dejará 85 millones de likes. ¡Mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Hemos pasado la primera parte, hijo! ¡Muy bien, papi! ¡Cuidado! ¡Cuidado, venga! ¡Merecerá la pena por esos likes! ¡Aquí hay un montón de pinchos y aquí hay una máquina que echa cuchilla! ¡Mira, cuidado, cuidado! ¡Papi, manza, manza! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Madre mía! ¡Si es que ves por qué le llamo la carnicería! ¡Esto es imposible! ¡Cuidado! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Dios! ¡Tiran flechas! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! 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 Parece que nos va a costar un poco... ...conseguir el millón de likes! ¡Pero eso qué es! ¡Quién ha creado eso! ¡En serio, eso es imposible! ¡Hijo, dónde estás! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Pero hemos llegado a un punto de control y estamos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Si es que ves cómo soy el mejor! ¡Ves cómo merecemos el millón de likes, hijo! ¡Sí, papi! ¡Muy bien! ¡Ahora a ver cómo te pasas esto! ¡Só listo! ¡Pues mira, así! ¡Ah! 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 ¡Pues mira! ¡Así! ¡Así, mira a mí! ¡Que no! ¡Ah! ¡Intentaremos poner la cámara lenta! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uah! ¡Ah! ¡Dios! Esto en cámara lenta es más espectacular! ¡Mira, mi cabeza se ha puesto sola en su sitio! ¡Casi! ¡No! ¡Y! ¡Me lo pasaré ahora! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! He llegado a la meta, pero sin una pierna! ¡Joder! Tranquilo, este que coger un poco de carrerilla. ¡Cuidado! ¡Flechas! ¡Papi! ¡Hijo, hijo de... ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Somos los mejores hijos! ¡Merecemos un millón de likes! ¡Fuegos artificiales! ¡Alegría y lluvia! ¡Y es que me lo voy a pasar otra vez por ti, hijo! ¡Por ti! ¡Uuuh! ¡Ee, e, 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 e! ¡Si es que quién me manda a mí a hacer nada! Con lo bien que había quedado todo, maldita sea. ¡Ay! ¡Papi! Lo repito por última vez en el gameplay de hoy. ¡Eres muy tonto! Dios, creo que me voy a arrastrar y te voy a estrangular. ¡Estúpido! Te mataré No papi, quieto, quieto, era broma Era broma, Juanito, que hoy no te lo he dicho nunca Dios, si es que te voy a matar Estúpido Y bueno gente Pues hasta aquí un nuevo gameplay De Gods and Glory Happy Wheels 3D Para los amigos, como ya he dicho antes Espero como siempre que os haya gustado Que os hayáis divertido A ver si salen mapas nuevos, porque creo que no hay más Este ha sido el último gameplay De momento, con los mapas más Difíciles y bueno papi y timi Por supuesto han conseguido Completarlos, así que ya sabéis Montonazo de likes Reventad el botón por ellos Porque son los mejores Como siempre Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Vamos a ir a ese planeta Vamos a dar El super salto ese Activando motor de pulso Madre mía como bola En serio esto es una pasada A ver pero cuánto voy a llegar Si pone ahí que llego en 50 segundos No lo estáis